Pertenece a una generación de periodistas formados en el oficio de escribir en la redacción. Sus crónicas, que se cuentan de a miles, han formado parte de grandes acontecimientos. La calle ha sido y es su lugar. Sus historias de las villas le dieron voz e imagen a los sectores más vulnerables. Premios no le faltan, pero el reconocimiento popular se lo ganó por su compromiso con la verdad y profesionalismo. Es un periodista de raza, como pocos, que se atreve a Falta al Resto y se llama Julio Bazán. ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes. María José Egui, Gustavo Nicolás, Pepe Serra, te saludan. Programa Falta al Resto, Estación K2. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Un saludo a la audiencia. Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Qué lindo escucharla vos. Un orgullo, un orgullo. Qué lindo. ¿Qué está haciendo Julio Bazán este sábado? Estoy leyendo la nota que escribí en TN, en la web de TN. Estoy escribiendo sobre personajes centrales de la historia reciente, para que las nuevas generaciones vean de dónde venimos, y por qué estamos como estamos. Hice una semblanza de Lorenzo Miguel, el todopoderoso, el intocable. Antes había escrito sobre María Julia Alzogaray, María Soledad Morales, el Chacho Jaroslaski. Y me volqué, es decir, volví a las fuentes, volví a escribirlo, empecé en la agencia de noticias escribiendo sobre temas gremiales, y ahora estoy abordando personajes que vienen de la política en general. Pero lo que pasa es que por mi edad, yo ahora el 4 de octubre voy a cumplir 74 años, y estoy en el grupo de riesgo, en el canal No Quieren Que Trabaje, no puedo hacer mi programa Esta Es Mi Villa, porque no hay transporte, y además es peligroso trabajar en la villa por el eventual contagio de los camarógrafos. Así que me volqué a la escritura, como fueron mis comienzos. Claro, claro. Y esos trabajos que nos contás, Julio, ¿qué relación tienen con tu libro Crónica de un cronista? Bueno, algunos están, y de hecho, como son personajes históricos con los que yo conviví en sus actuaciones protagónicas, vuelco algunas cosas que ya escribí en este libro. Ya pasó tan rápido el tiempo, ¿no? Claro. A todos estos que nombraron, Julio, vos los entrevistaste, tuviste contacto con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empiezo mi libro recordando como desde arriba de un puesto de diarios, como lugar privilegiado para tener una vista panorámica, escuché a Perón echando a los montoneros de la plaza y delante mío, abajo, como si estuviera en un palco, vi como los metalúrgicos, los sectores de la derecha, con las astas de los carteles, así, bajo la mirada satisfecha de su jefe, una de las cosas que mejor saben hacer, empezaron a romper cabezas y huesos de los que Perón había echado de la plaza, después lo vi a Perón cuando se despidió, cuando dijo... llevo en mis oídos la música... La mamá de esa música que es la palabra del pueblo argentino. Claro. Y después, sí, con todos esos, María Julia, Lorenzo Miguel, Chacho Jaroslaski, sí, 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 los conocí, los traté, me peleé alguna vez, los metalúrgicos me rompieron la boca una vez, en una manifestación y con la boca ensongrentada, mientras echaban a balazos los policías a los violentos, los traté de cobardes y dije que Lorenzo Miguel tenía la culpa por haberlos sacado y no haberlos contenido, o sea que me enfrenté al que era en ese momento uno de los dos o tres hombres más poderosos de la Argentina, por suerte, con la única consecuencia de una sutura de tres o cuatro puntos, porque el hombre tenía historias pesadas. Qué bravo. Julio, y seguramente has tenido, no sé si amistad, pero has tenido relación más cercana con algún que otro personaje de la historia, después de tantos años de entrevistarlos y de estar cerca con ellos. Teníamos una relación muy cercana, yo recuerdo que cuando era el... yo trabajaba en la agencia Noticias Argentina y las crónicas que yo escribía y que mis compañeros también aparecieron en todos los diarios. Yo escribía una nota y salía en Clarín, en La Nación, en La Razón y en cada uno de los diarios de cada una de las provincias de la Argentina. Los militares decían que era como una confabulación porque no entendían el periodismo, pero lo que pasa es que la agencia, nosotros teníamos muy buena información, era un tiempo en que los diarios se cuidaban porque había censura, era la dictadura, entonces publicaban según dijo N.A., según dijo N.A., y ahí nosotros publicábamos. En ese tiempo llegamos a tener un poder que ahora yo casi no lo comprendo. Por ejemplo, había un sindicalista muy famoso que se llamaba Jorge Triaca. Y en los diarios aparecía Jorge Triaca, con doble C el apellido. Y entonces yo una vez vi un documento firmado y tenía una sola C su apellido. Entonces le puse Jorge Triaca, con una sola C. Lo escribí yo en la agencia y a la semana, en todos lados, en todos los diarios, en todos los lugares públicos, aparecía Triaca con una sola C. Y un día, un día, le dije, Triaca, ahora me enteré que su segundo nombre es Alberto. Y él me dijo, Negro, te pido un favor, ya me cambiaste el apellido, no me cambies el nombre también, es mi identidad. Julio, digo, en esa época donde la violencia estaba a flor de piel, tristemente, ¿en algún momento temiste por tu vida? ¿Te tocó protagonizar algún episodio con algún colega donde dijiste, en estas estamos complicados? Bueno, eran tiempos complicados, voy a usar la misma palabra, los montoneros o Eler nos citaban en una confitería, nos vendaban los ojos y nos llevaban a una conferencia de prensa y después sufríamos el embate de los servicios de inteligencia y era una situación complicada porque nosotros íbamos, por ejemplo, a la conferencia de prensa, era el gobierno militar, se mataba, el poder militar, la dictadura, se mataba a los periodistas por cualquier cosa. Sí, claro. Y una vez nuestro director se llamaba Horacio Tato, un hombre de gran personalidad, y lo fue a ver a Arguindegui en una entrevista y le dijo ustedes están fabricando una deuda externa aceleradamente y el Arguindegui le dijo mire, tenga mucho cuidado con lo que pregunte y especialmente con lo que publica porque nosotros tenemos agendas de organizaciones armadas en la que está el nombre de uno de sus periodistas. Y Tato le dijo ¿Quién es? Julio Bazán. Y bueno, entonces, vos fijate el riesgo, es decir, los servicios de inteligencia siempre funcionaron, los servicios de inteligencia de la SIDE y de cada una de las fuerzas armadas siguiendo el sindicalismo porque el sindicalismo tuvo una relación histórica de amor-odio con los gobiernos militares especialmente y entonces nosotros estábamos en una batalla hasta que descubrimos que los sindicalistas le daban primero la información a los servicios que a nosotros y después se fueron envalentonando los servicios y estaba la banda de los servicios y la banda de los cronistas de gremiales y una vez salimos con una declaración de la sede de la CGT y estos muchachos como cargándonos nos decían guárdenla, guárdenla se la vamos a afanar tan envalentonados se sentían era impresionante porque nosotros ya te digo convivíamos con esos servicios que venían vestidos con un vaquero y una remera o una campera ese atrio y después el día de la armada íbamos al acto y aparecía el mismo servicio con el uniforme con los entorchados era terrible era terrible a vos te tocó la conferencia en la que Montoneros libera a Bunge no no, no, no esa no esa no me tocó esa no me tocó bueno es que ¿por qué me llamaron? para charlar con vos claro sos un referente del periodismo eso es innegable con tu amplia y destacada trayectoria tenés miles de historias para contarnos y que muchos desconocen y por eso considerábamos que estaba bueno si la gente vos sabés que las nuevas generaciones noto que las nuevas generaciones los jóvenes me están me están descubriendo por determinadas coberturas por ejemplo cuando anuncié la la designación del Papa con esa cara de estupefección de sorpresa la cara de la sorpresa de los argentinos durante durante dos años se convirtió en la imagen más recordada por el público de ETN de nuestro canal todo noticias sin duda o cuando o cuando lo puse a su lugar a Chegaray en la conferencia de prensa claro el corrupto de de la tipa y mi mi cuenta en en twitter subió a 30.000 seguidores si no mal recuerdo le dijiste que con la plata que tenía podía poner su propio diario ¿no? claro claro y y me dijo no usted usted se debe a Clarín yo lo absuelvo y yo le dije no me absuelva ni sea condescendiente usted no tiene autoridad moral para para hablar de los periodistas esa es una cosa que yo les cuando hablo en las en las facultades le digo a los a los alumnos que tienen que formarse formar el idioma con con literatura para que sea atractivo el idioma estar muy informados y estar muy advertidos porque los los poderosos quieren quieren imponerse a mí me tocó enfrentar a a cabalo por ejemplo claro a qué sé yo a Menem a Alfonsín y y y este y estoy entrenado para para eso me subleva me subleva que quieran este imponerse sobre los sobre los periodistas por otra parte yo les digo a los alumnos ustedes tienen que estar muy formados porque si no si no tienen información suficiente los los desbaratan los dejan en ridículo los esos personajes Julio y en este tiempo que va cambiando todo tan rápidamente en donde están las redes sociales en donde los medios de comunicación se van reconvirtiendo aquellos que seguramente tendrás mucha gente joven que se acerca y te dice yo quiero ser periodista el día de mañana cuál es el consejo que le das como así como metele por acá y hace falta hace falta buen periodismo por suerte ahora están saliendo periodistas que nos superan a nosotros los que nos formamos en las redacciones que aprendimos el oficio como como un tornero porque por ejemplo en el tiempo que empezamos que se yo ya los históricos fallecidos Villarroel o esas generaciones no había facultad de periodismo acá en Buenos Aires entonces aprendíamos en la redacción aprendíamos imitando a los otros periodistas de a poquito y ahora ahora los mi hija ahora es periodista y es una intelectual y eso es lo que es lo que yo no tengo y ella lo que yo aprendí como experiencia ella también lo va a aprender pero aparece mucho mejor miren estos Jonathan Viale Catalina de Lía jóvenes jóvenes brillantes que hacen que haya un mejor periodismo indispensable para que la gente se informe bien a la hora de tomar sus decisiones pero no no es estar bien informado formar bien el lenguaje y tener un apego a la verdad la subjetividad yo digo una vez lo publicaron en un reportaje que me hicieron en La Nación a tres columnas según Bazán la objetividad no existe y la objetividad no existe porque cada uno ve las cosas de acuerdo a su ideología a su formación lo que tiene que tener el periodismo es un apego absoluto a la verdad no 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 se puede transigir en eso y ya digo esas son las cosas elementales yo quiero aprovechar para preguntarte de qué relación tiene Julio Bazán con el Paraguay yo soy hijo y nieto de paraguayos y uno de mis hermanos somos seis hermanos uno de mis hermanos un hermano menor es paraguayo conservó la nacionalidad paraguaya y actualmente es el vicario general de la diócesis de Averenera el monseñor Bazán así que tengo una relación muy cercana con el Paraguay mis este viven todavía en extremos todos mis mis tíos mis padres por supuesto ya aparecieron pero pero sí tengo una relación muy 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 cercana con el Paraguay muy entrañable Necochea Julio alguna vez por acá anduviste Necochea nosotros con con mi esposa y los padres de mi esposa veraneamos diez años por lo menos diez años seguidos en Necochea yo me acuerdo que que teníamos en ese tiempo y los periodistas generalmente le sucede tenía dos o tres trabajos entre agencias de noticias una nota para una revista una radio trabajaba con Magdalena Ruiz me acuerdo y entonces estaba escribiendo hasta el último minuto este y iba a Constitución me tomaba el tren el el tren cargaba al pequeño auto que yo tenía y yo me iba con mi esposa y mis hijos ya estaban en Necochea con mis suegros y yo iba ahí en el en el tren con mi auto ya digo por lo menos diez años veraneamos en esas playas alquilaban acá Julio Botel como no 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 una casa una casa grande era una era una época en la que pues otra cosa de las que yo no comprendo cómo hacíamos eso ahí los veraneos duraban un mes el tiempo que yo les hablo no una semana o dos semanas duraban un mes y alquilábamos bueno mi suegro alquilaba la casa pero después nosotros alquilábamos cada uno una y yo era un periodista que trabajaba en una agencia de noticias y eventualmente alguna nota ya digo en revistas y después en radio pero alquilábamos cada uno la la una carpa una carpa no podríamos hacerlo ahora yo no sé cómo cómo lo hacíamos en ese tiempo todo tiempo no había otro poder adquisitivo y seguramente no valía más la plata con lo que uno trabajaba y te alcanzaba para eso ahora ahora este imposible imposible y seguramente en esa época en el coche era todo esplendor y te debe haber reportado algún material ¿no? no yo iba a descansar ahí está a disfrutar para disfrutar yo siempre trabajé solo con la información gremial hasta que apareció en ese tiempo un chico Edgardo Alfano claro Edgardo Alfano y me decía Julio yo quiero ser este yo quiero ser periodista quiero hacer gremiales quiero trabajar con vos y yo le decía él había estudiado locución en 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 Cossal donde donde se le decía mi esposa de locutora y él ya trabajaba en radio colaboraba en un programa con Luisa Delfino en ese tiempo él Edgardo y yo le decía Edgardo tu futuro está en la en la radio mira ahora tenés un programa con para qué te vas a meter en este tema de los sindicales estamos todo el día encerrados en la sala de periodistas de trabajo nos arriesgamos en las coberturas y dice no yo quiero ser bueno resultó tan bueno resultó tan bueno por supuesto insistió 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 hasta que le dije bueno vamos a bueno vení y empezó a trabajar resultó tan bueno que yo escribí una columna semanal los domingos que salía en todos los diarios también salía en ecodiarios de Necochea y entonces era tan bueno y yo le tenía tanta confianza que yo para tener un descanso absoluto durante mi mes de vacaciones en Necochea no escribía mi columna sindical dominical pero seguía apareciendo la escribía él y con mi firma o sea que yo el domingo iba a la playa me sentaba ahí en una reposera abría el eco diarios y ahí estaba el panorama sindical por Julio Bastante bueno ese es otro de los bueno ahora yo no es tan joven pasa rápido el tiempo pero ese es otro de la prueba de que de que los los alumnos superan a los maestros ¿no? que bueno que lo digas Julio bueno placer enorme queríamos tenerte como te dijo Gustavo en su momento para bueno admiradores de tu trabajo de siempre así que agradeciéndote por estos minutos que has tenido con nosotros y en nombre de Estación K2 de Falta al Resto muchísimas gracias por darnos esta entrevista ha sido un placer y renuevo el saludo a la audiencia así pasaba el gran Julio Bazán por Falta al Resto saludo saludo tal saludo saludo